¡Ay! Aquí está nuestro invitado. ¡Qué bueno tenerlo aquí en la terraza! ¡Es un galán! Un hombre tranquilo y sereno. Le gusta disfrutar de la vida y aprovechar cada momento. Trata de ver el lado bueno en todas las situaciones. Es emprendedor, sencillo, muy guapo, amante del campo, muy guapo. Ok, perdón. Amante del campo, la naturaleza y los deportes extremos. Un hombre de buen comer. ¿Qué? Al que actualmente lo vemos en la Ley del Corazón como Roberto. Un bravísimo para Juan Pablo Posada. ¡Sí, señores, bravísimos! ¡El chuli! ¡El chuli! Se va de como 30 años, ¿cuál chuli? ¿Siempre será el chuli? ¡Siempre será el chuli! ¡Hasta la mamá le dice chuli! ¡Claro, ya de vez en cuando! Ya se les da la idea, mamá. ¡Venga, chuli, para que llegue! ¿Cómo así? Oiga, qué rico estar acá. Pero qué abandono tan grande en el que nos tenemos. ¡Caray! Yo no los abandono, lo sigo viendo siempre. Se me salió el malagueño. ¡No, no, no! Eso es lo que abandono tan grande en el libro. ¡Pan Pablito, por favor! Sí. ¡Cala mía, como dice el candamino! ¿Cómo? ¡Cala mía! ¡Cala mía! ¡Cala mía! ¡Guapa! ¿Del Guamo Tolima es tu familia? ¡Claro! ¡Ese es tu centro, ¿no? ¡Guamo, sí, completamente! ¿Cómo es el Guamo que hay allá? El Guamo es un pueblo divino, muy caliente, donde crecí, vivía ya hasta los 12 años, más o menos, pero toda la vida he estado muy contactado con el Guamo, casi todos los fines de semana estoy, mi abuela está allá, mi mamá está allá, todo lo de nosotros lo tenemos allá también, entonces voy mucho y adoro, las fiestas en San Pedro son buenísimas, la comida es buenísima, la gente es adorada. Es muy lindo, la verdad. Escuché lo que te pusieron. Tienes que pararse, tienes que pararse. ¡Cucho! ¡Ah, pero por favor! Esto es... ¡Sí, mi mundo divino! ¡Claro! ¡Qué bonito! Bueno, hicimos como un sondeo con nuestros televidentes y los personajes inolvidables de Juan Pablo, Francisco el Matemático, Nadie es Eterno en el Mundo, Alicia en el País de las Mercancías, Me Amarás Bajo la Lluvia. Claro, con Carolina Sabino. Y hace siete años, Juan, tú dijiste como voy a ser un pare, por situaciones y por circunstancias en tu vida. Sí, yo ya llevaba tres años viviendo por fuera, estuve un tiempo viviendo en Inglaterra, después en Argentina, llegué acá a hacer una... me devuelvo porque mi papá se enfermó, me devuelvo y cuando llego, llego a ser Nadie es Eterno en el Mundo, pero yo me devolví para estar con mi papá, la verdad, ya llevaba mucho tiempo por fuera. Y ese año fue durísimo, fueron unas jornadas de grabación muy duras, lo vi en un año seis veces porque él no vivía acá. Después arranco a hacer otra novela que era la de Evangelion, que se llamaba La Pasión de Camilo, después le pusieron ese nombre. Y en una semana antes de arrancar, se muere mi papá. Entonces, ahí como que ya le empiezo una camisa, llevo tres años por fuera, no pude, eran unas jornadas muy duras, yo ya tengo que ir pues a estar con mi mamá también. Y me fui como quedando, 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 metiéndome más en la familia, quedándome, quedándome un poco y apartándome un poquito por cosas como de la vida, digámoslo así. Pero me hacía mucha falta, me hacía mucha falta, siempre dije en cualquier momento yo sé que voy a volver, pero pues se acostumbra a un ritmo de vida donde tiene uno tiempo, donde tiene uno la familia, donde están aprovechando y se puede desconectar. Estuviste como en contacto con la naturaleza. También, conectándose, sobre todo que llevaba mucho tiempo aislado de las cosas nuestras, de la familia, ¿me entiendes? Y se muere mi papá y quedamos mi hermano, mi mamá y yo, entonces pues vamos a pararle un poquito bolas a esto y ya. Quedaron cositas por decirle a tu padre, quedaron cositas como por visitarlo. Ah, no, sí, hermano, donde usted me diga. ¿Quedaron cositas en el corazón ahí? No, siempre. Porque viniste con ese objetivo y la vida te puso una día eterno, que fue un fenómeno. Giras por todo el país con Wendy, tú detrás de las nalgas de Wendy y el papá de pronto quedó a un costado. Claro, no, la verdad es que siempre con mi familia hemos sido muy unidos, siempre y yo estaba en contacto con él. De hecho, cuando, me acuerdo que estábamos, cuando me llamaron para esto, para hacer esa novela, para hacer Nadies Eterno, el que me convenció fue, me dijo, no, hágale y hágale y hágale y con todo, pero igual, pues el guamo es muy cerca, pero eran tan duras las jornadas que los sábados era cuando transmuchábamos, los festivos estábamos grabando, entonces el domingo vaya, visítelo, vuelva, pero todo el tiempo estábamos hablando, entonces... Y el recuerdo de él es un hombre que trabajador, chulín, finquero, ¿no? Ah, no, sí, era el más querido del mundo, finquero, una persona que la gente la quería mucho en el guamo, lo quieren mucho todavía y pues siempre se dedicó a servir a la gente, fue como su trabajo de toda la vida. Y heredaste ese amor por la finca, por ordeñar... Sí, eso sí, es que nosotros crecimos en eso, yo crecí, mi vida chiquito fue metido entre vacas, entre caballos, entre cultivos de arroz, entre el campo como tal y eso fue lo que viví siempre, hasta que llego a los 12 años, 12, 13 años a haber ido a buscar. Ay, pero miren qué belleza, y nos vimos lejos. Desde que nació era pinta ese muchacho, vea. Esa es mi mamá, sí, 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 esa foto, esa foto la sacaba hace poquito y yo no me acordaba dónde era, esa foto era del pasaporte en esa época, ah, ese es mi papá. Qué pinta, ah, yo lo entiendo todo. Claro. Qué pinta tiene muchacho, es un actor de... Era un personaje. Un actor de Hollywood, ¿ah? Ah, era un personaje. Don Fer, sí, 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 era una gran persona. Qué bonito. Pues, volviste y volviste, hablábamos ahora en un momento bien especial, en una novela que todo el mundo habla de ella, los protagonistas y los actores hacen campañas, están en las portadas de revistas, era la novela, una novela con una factura importante a nivel internacional, está muy bien rankeada. Sí. Es un buen momento, la verdad fue, sí, eso fue una suerte impresionante y digo todos los días, gracias por haber vuelto de verdad a un proyecto como este. A mí me llaman y me dicen, mire, hay este personaje en esta serie, cuando pues supe que la había escrito Mónica Godelo y vi quién eran los directores y empecé a saber del elenco y dije, no, oye, esto debe ser, cuando empiezo a ver los primeros capítulos, a leerlos, y digo, qué es esta delicia de serie para leer, para hacer y ya viendo el resultado al aire, pues la felicidad es toda la verdad. Pero no eres ajeno al mundo del derecho, ¿no? ¿Te interesaba un poco? Me interesó mucho, me interesó mucho, sí, sí, yo llegué a la conclusión que quería ser abogado sin estudiar derecho y eso es muy verraco, hermano. Es alegre. Es alegre. No, 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 me gustaba mucho, sí, el derecho y todo lo que tenía que ver con esa área, pero no, nunca lo, nunca, o sea, arranqué medio estudiando eso y después ya me dejé para el tema de la actuación. ¿Un semestre o...? Estuve, sí, como casi dos. Estuve ahí y... Mira, la platica no me perdió. No, claro que me perdió. Pero es que ahorita te creo, ahorita te creo. Eso no se me estrenan para esto. Ah, bueno, sí, pero pasaron veintipito años para recuperarlo. Los tiempos de Dios son perfectos. Toca cuando era, bueno, me tocó hacer, sí. Es como cuando yo haga un personaje de odontólogo, lo voy a entender todo. Pero, Marcelo, Marcelo, dígame si nosotros no somos tan afortunados y tú también. O los otros, unos tontos. De tener el placer de poder hacer lo que uno quiere en cualquier personaje diferente, o sea, de poder ser arquitecto, ingeniero, abogado, médico, militar, lo que quiera. Esa es la belleza que nos da a nosotros la actuación. ¡Qué maravilla! Ese universo de los abogados tiene una corporalidad particular, una elegancia, medio una hipocresía. Hay de todo. Es un mundo muy amplio. Es un mundo muy fuerte. Es un mundo muy amplio, muy fuerte, de muchos egos, de... Es complicado. Tienen todas las personalidades, son diferentes en los abogados. Es un mundo muy interesante porque es una rivalidad. ¿Recordemos? Claro. Están siempre viviendo entre rivalidades. Es una pelea de boxeo a punta letra, hermano. Y los amigos pueden ir a juicio, uno como fiscal y otro como defensor, y ahí tienen que dar durísimo. Recordémosle eso a los televidentes. ¿Quién es Roberto? ¿Qué es lo que pasa con Roberto? Roberto. Roberto es el amigo de Camilo, socio en la firma, que está metido en todo este rollo, acompañándolo. Y Roberto sabe quién mató a la stripper. Eso a mí no me lo deja... O sea, eso no me lo quita nadie de la cabeza. Inviten un día a Roberto y le preguntan a él, hermano, ¿qué es? Él sabe. Se lo leo en la mirada. Él sabe. Entonces está todo el tiempo acompañándolo y en el desarrollo y en el desenlace de todo lo que está pasando con Camilo. ¿Qué viene? Muchas cosas. Viene esta hora intriga. Cada capítulo es un mundo. ¿Usted puede creer que me paran en la calle a decirme, bueno, por favor cuéntenos qué va a pasar. ¿Fue usted? Dígame si fue usted, por favor, cuénteme. No sé qué, yo le digo, pero... Yo he sospechado de Roberto. ¿Cómo me les voy a contar algo? ¿Has sospechado de Roberto? No, he sospechado de Roberto. ¿Qué Roberto fue? Yo he sospechado que Roberto fue. Yo también he sospechado que a Camilo se le murió la stripper y él sabía dónde estaban las cámaras. O sea, Mónica Guglielo tiene eso. Es casi un thriller. Es casi una serie de suspense donde el espectador está... Esa esencialidad de una cláusula millonaria. Sobre todo que es que pa' qué cuenta, o sea, lo más divertido de esto es tener uno de la intriga. Es lo que nos tiene enganchados. Yo estoy pegado a la serie. Yo la veo toda, es la primera serie que yo veo todas las veces, llego a verla, la grabo. No, si uno no se la ve, llega a buscarla en internet. Es impresionante. No, es que sí, es muy buena. Es que yo cada vez que la veo un montón. Llegan los saluditos para Juan. ¿Ya de una vez? Sí. ¿Cómo así? Sí, vamos a ver quién está por aquí.